Niños y niñas, el cuarto taller de nuestro repaso. Esto se refiere a los meses del año, months of the year. Repetimos, months of the year, ¿ok? Entonces, vamos a recordar los meses que hemos visto, que son nueve. Ellos son January, Enero, February, Febrero, March, Marzo, April, Abril, May, Mayo, June, Junio, July, Julio, August, Agosto, and September, septiembre. Nuevamente, vamos a repetirlos por últimas. January, Enero, February, Febrero, March, Marzo, April, Abril, May, Mayo, June, Junio, July, Julio, August, Agosto, and September. Bueno, niños, vamos a ir a nuestra pizarra para ver el cuestionario. Niños, recordemos que el año tiene doce meses, ¿ok? Entonces, retomando nuestro cuestionario, la pregunta número diez dice lo siguiente. El año está dividido en doce meses. Entonces, la respuesta que vamos a marcar es doce. Escribimos doce, twelve, repetimos, twelve, doce. Twelve, doce. Ok, la pregunta número once dice, los primeros seis meses del año son septiembre, julio, febrero, marzo, enero, y mayo? September, July, February, March, January, and May? No, la respuesta es no, porque septiembre no está entre los seis primeros meses del año. Marcamos, no. Ahora, la última pregunta de nuestro cuestionario dice lo siguiente. El orden correcto de los meses del año visto es o son January, enero, February, febrero, March, marzo, April, abril, May, mayo, June, junio, July, julio, August, agosto, and September, septiembre. Bueno, esta es la respuesta correcta. Vamos a marcar esta respuesta. Niños y niñas, ya hemos visto los cuatro videos, los cuatro talleres. Entonces, en tres videos anteriores vimos las respuestas. Vamos a revisar que la respuesta que hayamos escrito estaba bien. Le pedimos el favor a papito, mamita, o a un adulto para que nos haga un chulito, o un visto bueno, o un ok en las respuestas que tenemos correctamente. Las que no respondimos correctamente, las vamos a corregir. Niños y niñas, ha sido un gusto enseñarles este pequeño taller a ustedes. Debemos prepararnos con este taller realizado para nuestra evaluación de la siguiente semana. Goodbye. Bye.